Música ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video aquí Y en Adobe Yo te voy a platicar acerca de todo lo que debes saber sobre el evento de Pascua 2024 En este juego, así es amigos, porque obviamente Pascua y Primavera van a estar combinados en un evento Va a ser el Festival de Primavera 2024 Y hay algunas cuantas cosas que ya se nos han revelado y algunas que ya están confirmadas de dicho evento Pero antes de comenzar con todo lo nuevo, te invito a que si eres nuevo por favor te suscribas Me des tu like y por supuesto compartas este video con tus amigos para que todos sepan lo que se viene en este evento bastante grande También utiliza mi código de Roblox VideoStar MrWoney cuando te comes a Roblox o la suscripción en Roblox Premium O también me puedes apoyar siguiéndome en FreshCode Escaneando este código QR que va a aparecer en pantalla Al momento de que tú me sigues en FreshCode, la aplicación te regala diamantes que puedes cambiar por Roblox o por muchas otras cosas más Recuerda que para que te den los diamantes tienes que tener tu número de teléfono verificado a tu cuenta Acuérdate O puedes llevar los objetos que he sacado en estos últimos días Como por ejemplo esta pony, la puerta, los nuevos sabores de chicles, la ropa de Murder Drugs He estado sacando muchos objetos que se venden muy bien en estos días Entonces te invito a que los lleves todos Si quieres los links de mis ítems están aquí abajo en la descripción O vean la pestaña de comunidad para cuando yo saque nuevos ítems O preparenos directos Que hablando de directo, mañana hay directo de la actualización de la dimensión de fuego aquí en Adobe Así que te espero, seguramente el link estará aquí en el primer comentario Así que te espero mañana en el directo Pero bueno Vamos a platicar acerca de todas las teorías de una vez Lo primero que te tengo que destacar es que el evento va a estar totalmente Todo, todo, no va a ser un stand No, 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 ya los stands ya no Se dice que va a ser otra vez acá en el parque Así es, tal como lo tuvimos el año pasado Un super evento que duró más de tres semanas si no me equivoco Y tuvimos varios minijuegos Te acordarás de los minijuegos que tuvimos El de vestir rápido a las mascotas con dinámicas Rápidamente decorar algunos espacios del hogar Obviamente cazar los huevos aquí a lo largo del mapa Entonces tuvimos tres minijuegos el año pasado Se dice que obviamente el minijuego que va a volver Pues es el de la caza de huevos Es el que siempre tenemos en un evento de Pascua Pero además se dice que el evento va a volver a ser aquí En el parque Y que va a volver uno de los dos minijuegos que tuvimos ¿Por qué estamos tan seguros de que va a volver uno de los dos minijuegos? Porque recordamos que en Halloween o en Navidad del año pasado Tuvimos minijuegos de años anteriores Por ejemplo, en Halloween tuvimos el regreso de la cocatriz En Navidad tuvimos el regreso de descongelar rápidamente a las mascotas de los bloques de hielo Entonces es muy probable que uno de los dos minijuegos que tuvimos el año pasado en primavera Vaya a regresar Algunos dicen que el que va a volver es el del Fashion Fever Ese donde tenías que vestir rápidamente a tus mascotas con alguna categoría Entonces ese es el que más probable se dice que va a volver Pero también es el que tuvo más errores Entonces esperemos que este año vuelva más divertido Con más categorías Y sin tantos errores Y con más ropa Porque la ropa que había pues era muy poca No había pues mucho que ponerle a la mascota Era prácticamente lo mismo en cada categoría Entonces no había mucha variedad Que ponerle a la mascota Ojalá que este minijuevo regrese Obviamente el que va a volver es el de la casa de huevos Como ya te dije Porque sabemos que en Navidad siempre regresa por ejemplo El del patinaje Entonces obviamente no es un evento de Pascua sin la casa de huevos Y hablando de huevos también se está platicando de que vamos a tener Nuevos carruajes Así es, nuevos carruajes Porque sabemos que el carruaje de conejo Es uno de los vehículos más difíciles de conseguir actualmente en Adobe Y uno que la gente no quiere dejar ir Entonces es muy probable que el team Adobe esta vez añada nuevos vehículos Más tematizados a primavera o Pascua ¿Te gustaría una nueva colección de carruajes? Ya veremos, ya veremos Obviamente el minijuego que más la gente quiere Es el de la casa de huevos Tal como en Navidad tenemos el del patinaje Y ahí agarrar las galletitas Así que es muy probable Que regrese el minijuego de ir coleccionando huevos A lo largo del mapa Pero esta vez van a ser mucho más Esperemos y que sea más divertido Porque pues nada más aparecen y desaparecen y ya Entonces espero que sea más divertido También se está diciendo que vamos a tener un cebo Limitado de Pascua Porque como sabemos se va a añadir un nuevo cebo De 80 Robux en el regreso de la dimensión de fuego Entonces es muy probable que Tengamos un cebo En el evento de primavera ¿Te gustaría o ya estás cansado de los cebos? Obviamente ahora Ahorita te voy a platicar de las mascotas Pero se dice que esta vez se van a enfocar Totalmente en los conejos Porque tuvimos conejos en Navidad Tuvimos conejos en el evento lunar Y vamos a tener conejos en el evento Del regreso de la dimensión de fuego Entonces se dice que en este año Al menos en primavera Vamos a tener muchos más conejos O pollitos Se dice que vamos a tener incluso Una colección de pollitos de colores ¿Te imaginas una caja de pollitos de colores? ¡Wow! Esa sería excelente Incluso algunos que vinieran tematizados Pero también se está platicando acerca de un huevo Limitado del evento Un huevo de Pascua 2024 ¿Te gustaría que llegara un huevo limitado de Pascua 2024? ¡Mmm! Sería muy bueno Pero también es muy bueno que lleves todos mis objetos Del catálogo de Roblox Así es porque ya tengo 89 objetos en el catálogo de Roblox Y estoy seguro que la gran mayoría te podrían llegar a interesar Por ejemplo, mi traje de elote El traje de naranja De aguacate El puesto de hamburguesas De tacos De leche De sushi El traje de palomitas El piano ¡No hombre! Tengo objetos increíbles Algunos que se venden demasiado bien Como por ejemplo la ropa nueva Que saqué de Murder Drowns O mis objetos de Digital Circus Recuerda que en los siguientes días voy a estar sacando más ítems Y mi objeto número 100 será gratis Pero hablando de cosas que no son gratis También recordemos de la mascota de 1000 Robux Que se va a venir en el evento de Pascua Así es amigos Porque sabemos que el Team Adopt Me Siempre tiene que añadir cosas de Robux en este tipo de eventos Y se está diciendo que la mascota de Robux Podría llegar a ser de valor ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien! Se dice que la mascota de Robux En este evento de primavera Podría llegar a ser de entre 500 a 1000 Robux Recordemos que en el evento lunar que tenemos actualmente O bueno, el que está cuando estoy grabando este video Tuvimos el dragón ese El de medianoche De 1000 Robux En un evento que solo duró dos semanas Entonces es muy probable Que en primavera Sí o sí Se añade una mascota Ya sea de 500 O hasta de 1000 Robux Que dure todo el evento ¿Crees que esto podría llegar a ser realidad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sin embargo ahora vamos con la cosa triste Es de que se dice que este evento Podría no ser tan impresionante Porque recordemos que el Team Adopt Me Antes con muy poquito Llegaban a muchas personas Y ahora con mucho contenido Llegan a muchas menos personas Se dice que el Team Adopt Me Por eso en los últimos eventos Ha estado añadiendo poco contenido Por ejemplo en este evento Solamente hay 4 mascotas En el regreso a la dimensión de fuego Haber otras 4 mascotas Se dice Que en primavera Podríamos llegar a tener Solamente hay 4 mascotas Así es amigos Porque que casualidad 4 mascotas En muchos eventos ¿No? ¿Será que el Team Adopt Me Ya no le está echando ganas A las actualizaciones? ¿O será que ya no están llegando A muchas personas? Como en los viejos tiempos Sol? Porque sin la mera verdad Ya no están llegando Muchas personas Pero yo tengo fe En que van a añadir Muchos conejos En este evento De Pascua y de primavera 2024 Espero que se añada Un conejo ahí Con una canasta de huevos Sería excelente O que se añada Un egg Egg launcher Estaría fenomenal Pero bueno Te invito también A que me sigas En mi canal de Twitch El link está aquí abajo En la descripción Sígueme porque ya casi Llegamos a los 14 mil Seguidores por allá Y muy pronto Estaremos haciendo fiesta En Please Donate Entonces Te conviene que me sigas También espero que se añadan Cochecitos como estos Antes no le tenían miedo Los del Team Adopt Me No voy a explicar Por qué Pero bueno También se está platicando Acerca de que se puedan Llegar a añadir Mantis religiosa Incluso algunos dicen Que podríamos llegar A tener más conejos Más liebres E incluso algunos Spaniels Podría estar bastante interesante O incluso Agárrate bien Porque el año pasado No tuvimos el santuario De las mariposas Se dice que las mascotas Principales de este año En Pascua Primavera Podría llegar a ser El regreso Del santuario De las mariposas Wow Así es amigos El regreso del santuario De las mariposas En este evento De primavera 2024 ¿Te gustaría que las mariposas Fueran las protagonistas De este año? ¿O crees que es mucho mejor Los conejos Los pollitos O algunas cuentas Más que espero que me comentes Aquí abajo En los comentarios Suscríbete Déjame tu like Y por supuesto No olvides Que también se está platicando Acerca del primer vehículo aéreo De Pascua En la historia En Pet Simulator Porque ya tengo Mi segundo Titanic Por allá Entonces te invito A que no vayas a faltar A mi directo De mañana Y el del sábado No vayas a faltar Porque se vienen Bastante interesantes Obviamente el directo De mañana Con regalos Cada 100 likes Entonces te invito A que no vayas a faltar Porque puede ser Porque puede ser que te regalen Pociones de montar De volar Así que ya sabes Te espero En mi siguiente directo Los links de mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye Bye